Hola Sí, bueno, buenas tardes Maestro Itier, muy buenas Buenas tardes, maestro Buenas tardes, no va a ser mucho la molestia Maestro, mire, somos de la estación de radio De salsa en internet en Los Ángeles Tuvimos la oportunidad de conocernos Cuando vino a Los Ángeles Fuimos los que hicimos las 150 horas al Gran Combo De Puerto Rico, maestro Y queremos saber si nos daban 5 minutos, maestro, solamente 5 minutos De su tiempo es todo, porque Estamos al aire ahorita Y ya ve que se ha convertido en una confusión Esto de nombres por aquí Nombres por allá, y nada más queremos saber ¿Cuál es la opinión del maestro Itier? Para que todos sepan Que el maestro Itier va a avisar ¿Cuándo y quién va a ser maestro? No, bueno, no, mira, nosotros estamos dando audiciones Porque nosotros acabamos de llegar recientemente de Colombia Y entonces estamos Mañana, mañana o el miércoles Empezamos a audicionar Así que yo pienso ya que el viernes Ya tendremos decidido lo que vamos a hacer Pero ahora mismo lo que estamos Porque Nos llegamos al viernes Este viernes de Colombia Pero tarde Quiere decir que ya el weekend no pudimos hacer nada Y hoy podría unos cuantos inconvenientes Pero ya mañana y el miércoles Empezamos a audicionar Así que el viernes Puede llamarme en confianza que va a tener ya Sí, maestro Porque yo soy de las personas Que inclusive Lo he dicho aquí en la estación de radio Y lo he publicado en todas mis páginas Que el que tiene la última palabra Es el maestro Itier, ¿verdad? Porque se Sí, hombre, gracias a Dios No, pero está chévere Me puede llamar el viernes en confianza Ok, maestro Entonces ¿A qué hora es una buena hora para hablarle, maestro? Bueno, esta misma hora que me está llamando Ahora es buena Ok, maestro Entonces para que se acuerde El salsíquico de Los Ángeles El que le hizo el tributo de 150 horas en Los Ángeles Chévere, mi hermano Chévere Entonces, bueno Entonces el viernes le hablamos Para que nos dé una respuesta Ahorita todo está En que el viernes El maestro nos va a dar una respuesta ¿Verdad? Perfecto Ok, maestro Perfecto Ok Que Dios me lo bendiga, maestro Gracias Igualmente El viernes nos hablamos Chao, chao Bye Bueno, mi gente Escucharon De las mismas palabras De El maestro Rafael Itier El viernes estaremos hablando Para que nos dé El nombre Del cantante Del gran combo de Puerto Rico Aquí en SaborSalsa.net No nos andamos con Con pugilatos ni chismes Aquí estamos con hechos Bueno, mi gente Este es Adrián Trito del Salsíquico Reportando